Esta temporada 2018-2019 se presenta muy complicada para toda la división de honor del rugby en España, ya que estos últimos años la liga ha crecido mucho y los rivales cada vez son más fuertes, y no existe ningún equipo que tenga una hegemonía total. Para conocer más de este tema y de la situación actual del BRAC, quesos entre pinares, hemos organizado una entrevista con el entrenador de división de honor, Diego Merino Rodríguez, para que nos detalle esta nueva situación en un deporte con cada vez más seguidores. Quizás esta es la temporada donde habéis empezado de una forma un poco quizás más torpe, menos cohesionada, quizás donde todos los medios, todos los que entendemos un poco de este mundillo, estamos más de acuerdo. ¿Creéis que eso ha sido más por un estado físico del equipo, un estado psicológico, una mezcla de ambas? Bueno, no siempre se puede empezar bien, lo importante es lo que hemos hecho después, que es recuperarnos y volver a encalzarnos. Hemos tenido dos derrotas, que es deporte y esto puede pasar. Sí que es cierto que igual la segunda derrota nos la podíamos haber ahorrado, en el sentido de que fue un partido en el que de repente nos vemos con dos jugadores menos, que no estamos acostumbrados a estar por debajo del mercado y fue un cúmulo de cosas y un estado de ansiedad en el que en vez de hacer las cosas bien, por un poquito más de tranquilidad, pues nos fuimos aturullando y cada vez las decisiones fueron peores y como consecuencia de eso tuvimos una segunda derrota. Tenemos la suerte de que en estas últimas temporadas hemos hecho las cosas muy bien y no es habitual perder, y no es habitual perder los partidos seguros o con tan poca diferencia de tiempo. Entonces, bueno, pues ahora mismo saltan las alarmas y hay gente que es lo que les llama. Ahora mismo la novedad nos queda en el que novedad es que perdamos y entonces, pues, bueno, hay que saber llevarlo. No es una cosa, no es normal, pero sí que dentro del grupo nos lo tomamos como algo que podía pasar y, bueno, y nos lo tomamos como algo que hay que superar. Ahora mismo creo que hemos remontado, que hemos vuelto a la senda y, bueno, pues ahora, de momento, es todo tranquilidad. A raíz de un poco de esta nueva tendencia que tenéis de volver a la senda, ¿cómo creéis que va a ser la evolución a partir de ahora? Porque sí que lleváis muchas victorias seguidas, victorias, además, con mucha diferencia de puntos, como por ejemplo contra el Burgos, pero ¿qué tal es la tendencia a partir de ahora? Bueno, en estos últimos años la Liga ha crecido y los rivales cada vez son más fuertes. El año pasado tuvimos que ganar todos los partidos, menos uno, y conseguimos récords de puntos en fase regular y al final nos quedamos hasta la última fase, hasta el último partido, estábamos en disputa de conseguir el primer puesto. Eso significa que ahora mismo la Liga se exige lo máximo y que todos los rivales son complicados. Bueno, nos lo tomamos como un reto a la Liga, no es una semana, no es una cosa de estar pensando ya en cada primeros en fase regular y además, sí creo que es una de las claves de un éxito, no nos confiamos y para nosotros cada partido es una final porque a los rivales se lo toman así, entonces nosotros todavía con más ahínco intentamos eso, tomamos los partidos como una final. El año pasado fue algo realmente, no voy a decir cúrgico, pero algo bastante amargable, porque fue casi un gran slam, pero aquí en España, la Copa del Rey, la Liga, la Copa Super Ibérica o Copa Ibérica, te lo ha dado de una manera, y luego la Super Copa, todo eso además, en este caso he sido coordinado un poco por ti. ¿Este año vas a intentar mantener ese nivel o quizás vas a enfocarte más en uno de esos cuatro propios? Bueno, el club desde que estuve como entrenador y unos años anteriores se ha marcado como objetivo estar en las finales y en conseguir títulos. Por desgracia, ahora mismo conseguir la Super Copa de España es imposible, porque ya la perdimos a principio de temporada, y tenemos muy complicado, en modo de comer a nosotros, entrar en las finales de la Copa del Rey. Ahora mismo nos centramos en la Liga y en jugar y ganar la Copa Ibérica, que es el último de diciembre, aquí en la Liga. Antes has comentado que ahora la Liga está, digamos, con más equipos que nunca, y además bastante fuertes. Aparte de, obviamente, el rival que está en casa, que es El Salvador, y que es quizás el equipo más fuerte de España junto a vosotros, ¿y otros equipos crees que destacan? ¿Cuántos equipos está mejor ahora? Bueno, Ordincia ha ido creciendo año tras año, cada vez se le ve un equipo más sólido, más compacto. Barcelona ha tenido unos últimos años muy buenos y va creciendo cada vez más, y bueno, pues ha estado primeros de la fase regular hasta hace un par de jornadas. Alcobendas ahora mismo sí que está primero en fase regular y, bueno, lleva una dinámica muy positiva en estos últimos años. Creo que empatados en un partido, en un momento, pues, se muestra como un conjunto muy sólido. Luego, pues, tiene siempre equipos y desplazamientos que son difíciles. Ir a jugar a Samboy, contra la Samboyana siempre es complicado. Los desplazamientos a Guernica normalmente siempre son complicados para todos los equipos, por las características del campo y de Guernica como equipo. Bueno, al final no nos podemos estar relajando en ningún momento, porque nosotros no lo queremos relajarnos y porque la liga no nos impide ese relajamiento. Yo creo que sí que hay más equipos que otros años y que ahora mismo ganar a cualquiera en su casa es complicado. Quizás como entrenador y a algún nivel más personal, no lo te ofrecen otros. ¿Qué es el punto de exigir sobre todo entre los jugadores? Quizás a un nivel más individual o con lo que es el grupo entero. Bueno, lo que sí que no les permitimos es que se relajen. Porque creemos eso, que cada partido es un mundo y que cada semana necesitamos lo mejor de nosotros para poder informarnos. Como te he dicho antes, todos los equipos se lo toman nuestro partido como una final o como un hecho, un evento especial. Vas a jugar a casa de Guernica, de Ordincia y ves que los campos de Arnani, ves que los clubes de campo están llenos y que están apoyando a su equipo como si fuese para ellos una final. Entonces, bueno, eso nos hace que nosotros no nos podamos relajar y que tengamos que estar siempre concentrados. Y bueno, siempre es igual un poco el tópico, pero siempre intentas que des lo máximo a tus jugadores. Da igual que el partido esté ganado de 50, lo que siempre intentas es que tus jugadores sigan trabajando y sigan dando el máximo porque al final son como entrenamientos. Necesitas que todo esté rodado para cuando llegue el momento difícil estar todos al 100% ante la cabeza que no necesito. Un poco a propósito de lo que has comentado, de los campos llenos. Aquí en Valladolid ya se llevan varios años adaptando lo que es el Consejo Reña al fútbol para después hacer las finales de la Copa del Rey. ¿Tú crees que Valladolid en este sentido hace un esfuerzo suficiente con el rugby, especialmente con el rugby, especialmente con el rugby, dos de los mejores equipos de España en su ciudad, o crees que puede hacer algo más? Hombre, si me pongo pensando, seguro que se puede hacer algo más. Pero ahora mismo estamos muy contentos. Las instalaciones de DT Rojo creo que son las mejores que el rugby ahora mismo en España. El trato que recibimos por parte de las instituciones es excelente. Siempre que necesitamos algo, siempre tenemos su mano tendida para ayudarnos. Y bueno, pues el hecho de que el Ayuntamiento desde el Valladolid Club de Fútbol y desde otras instituciones haya apoyado en poder celebrar esas finales en el Estadio José Jardilla, pues hace que se demuestre que Valladolid quiere el rugby y que ayuda al rugby. Quizás, a lo mejor eso es pedir mucho, pero ¿hay alguna medida que tú creas que puede dar el Ayuntamiento o quizás la propia Liga de Fútbol o en general en cualquier competición deportiva? ¿Medidas muy concretas para ayudar a profesionales de aquí? No sé, ahora mismo no te podría decir. Te digo que si lo pensaste, seguro que saldría algo. Es complicado. Sí, ahora mismo también nos han acabado de hacer un campo de hierro artificial para poder utilizarlo y para quitar carga a los campos principales de Pepe Rojo y que los campos estén en las mejores condiciones. Entonces, bueno, yo creo que más cosas se podrían hacer, no sé, igual el día del partido es poner una línea de autobús para que la gente pueda desplazarse ya que no está en el centro de la ciudad y es difícil desplazarse si no tienes un vehículo propio. Pero bueno, que son cosas que creo que se podrían hacer pero que no son tan importantes como otras que sí que se están haciendo y que están haciendo que el Rútbol de Valladolid, pues eso sea algo excepcional a nivel de España. El Rútbol de Valladolid es un deporte un poquito más minoritario, pues hay siempre algunos ciertos mitos, ciertas creencias, por ejemplo, el gran lema de un deporte de bestias jugando con caballeros. Entonces, ¿quieres aprovechar un poco lo que es esta oportunidad para desmentir a algunos de ellos o confirmar que sea más conveniente? No, bueno, al final siempre se trata a los jugadores como brutos, que no piensan y que solo es fuerza. Pues creo que es complicado que en un deporte que hay 15 jugadores y 15 rivales se destache brutos cuando el nivel de coordinación y el nivel de táctico es bastante amplio, es un deporte que tiene unas 100 reglas. Si no te salen las reglas, no puedes jugarlo y eso, pues desmentifica un poquito todo eso de que es un deporte de brutos. Así que es cierto también que, bueno, es un deporte de contactos y si no tienes en cuenta las reglas, si no tienes un poco de cabeza, pues al final sí que pueden producir lesiones muy graves y normalmente las lesiones que se producen no es por agresividad o por contactos en los que intentas lesionar al contrario, sino son lances del partido que no tienen nada que ver con el mal arte a la hora de jugar. De jugar, no se busca lesionar a un contrario porque sabes exactamente que tú también puedes caer en una crema serio. No es una cosa que sea real. Es un deporte de brutos, es un deporte en el que sí que hay contacto, sí que hasta aquí por punto sí que has jugado por caballeros porque sí que es una situación de contacto pero es controlado, entonces sí que podrías hacer mucho más daño a un contrincante sin desaltar las reglas, pero yo creo que es igual que el boxeo, igual que otros deportes en los que hay contacto, entonces al final todo eso es un mito de brutos entre comillas, igual que lo de caballeros entre comillas. Respuestas esclarecedoras ante un deporte que crece en España de forma exponencial con equipos cada vez más competitivos. Suscríbete. 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 ¡Gracias!